Bueno, mira, hablando aquí estrictamente con el municipio de Durango y con todos los municipios que van a hacer entrega, recepción ya para que los nuevos alcaldes y también el gobierno del estado, pues nosotros quisiéramos, así como el gobierno municipal de aquí de Durango ha estado comentando en el tema de finanzas, que este tema está siendo muy claro y que no se le está dejando problema alguno como lo recibió esta administración. El tema de entregar cuentas claras, el de pago a proveedores ya a tiempo, toda esta situación creo que le deja al nuevo presidente municipal, Toño Ochoa, pues una libertad para empezar a hacer las cosas bien y no preocuparse por empezar a ver cómo están ese tema de finanzas.